Buenas noches amigos, estamos a mediados del otoño del año 2014. Les estoy presentando un resumen de las polillas que he visto en estos dos años. He tratado de reconstruir mis especímenes utilizando diferentes herramientas digitales. En unas cuantas ocasiones los especímenes han estado muy dañados, así que he optado por reconstruir usando la parte menos dañada. Aparte de lo elusivo de algunos especímenes, es bien difícil reconstruirlos cuando las condiciones de luz no son las adecuadas. Por el contrario, hay otros especímenes que son muy amigables y han estado bajo condiciones bastante adecuadas. Otro de los retos a la hora de hacer este tipo de resúmenes es clasificar las mariposas de acuerdo a algún criterio básico. He utilizado la semejanza geométrica de las mariposas para poder agruparlas de una manera provisional. No siempre he encontrado especímenes que estén en buenas condiciones y este es un caso en el que tuve que reconstruir una buena parte del especímen. Otro factor que dificulta la grabación y filmación de polillas es su pequeño tamaño. Hay algunas polillas que son muy accesibles. De hecho, se dice que las polillas son los ancestros genéticos de las mariposas. Hay algunos especímenes que no los pude filmar porque en aquellos tiempos no tenía la intención de hacer videos. En este breve resumen he colocado videos donde ha sido estrictamente necesario. Más adelante incluiré los videos para cada uno de los especímenes respectivamente. Puede ser que con el tiempo pueda conseguir mejor equipo para fotografiar y filmar mis especímenes. Mientras llega ese auspicioso momento tendré que seguir fotografiando y filmando con el sencillo equipo que me proporciona un teléfono celular. Algunas polillas son estrictamente nocturnas, pero hay algunas que son diurnas. La nocturnidad de estas mariposas dificulta su filmación. Hay algunas polillas que son excepcionales. Su tamaño, su forma, su coloración, las hace casi invisibles en el entorno. Algunas otras van a ser difíciles para poder ser clasificadas. Otro aspecto interesante a la hora de documentar este tipo de individuos es las circunstancias que actualmente están experimentando cuando uno las encuentra. Hay situaciones excepcionales. Cuando identificar a una mariposa o una polilla se vuelve casi un reto. Tal como el caso de este especímen, que únicamente lo he visto en este arbusto cuando el arbusto florece, lo cual hace una sola vez al año, antes de la llegada del octubre. Esta es una gran polilla, muy famosa. Su nombre científico es Azcalafa o Dorata. Es muy difícil de fotografiar. El caso de las higienas locales, que aparecen acá solo una vez al año, me confirma que el grupo de las polillas es casi tan variado y tan interesante como el de sus sobrinas, las mariposas. Con excepción de algunos ejemplares de esta colección, todos los demás fueron fotografiados o filmados acá en la localidad de Chinauca, municipio que está al norte de la ciudad de Guatemala. Algunos otros especímenes fueron identificados, fotografiados, en mi lugar de trabajo a algunos kilómetros hacia la dirección de la ciudad de Guatemala.